¿Qué tal amigos? En nuestro recorrido por el mundo hemos encontrado varias veces a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares. Hoy estamos en su casa, en donde vivió, en donde predicó, en donde aumentó la fe y la vibración interior de miles de personas en vida y lo sigue haciendo después de varios siglos a lo largo del orbe. Aquí se conserva su tumba, aquí se conserva su recuerdo, aquí se conserva su energía. Desde aquí te recomiendo que hagas la oración que millones de personas al acordarse de él hacen que se llama el responso de San Antonio, con imágenes del templo de fondo. Así puedes acudir con la mente a este lugar sagrado por los restos de San Antonio y por lo que significa para millones de personas. Responso a San Antonio Si buscas milagros mira, muerte y error desterrados, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio benigno y santo, para que seamos dignos de sus promesas. Amén. Paz y alegría, nos vemos en siete días.